Uruguay en los últimos años es la mayor de los últimos 75 años. El periodo 2020-2022 es el más seco en estos últimos 75 años, según un informe del Instituto Nacional de Meteorología, para averiguar cómo va a seguir, si es posible esperar lluvias en el futuro cercano, que es lo que todos queremos. Recibimos a Madeleine Renom, doctora en sillas de la atmósfera, expresidenta del INUMED. Bienvenida. Hola, buen día para todos. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. La pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo llueve? En serio, ¿no? Porque ayer llovió, por ejemplo, pero son esas lluvias que al parecer no inciden en el nivel de agua que necesitamos en las represas. Bueno, lamentablemente, o sea, centrados en el suroeste del país, que es donde tiene que llover, porque hoy va a estar lloviendo en el norte y noreste, pero en el suroeste del país, en las próximas dos semanas, es muy poco lo que va a llover, llegará a más de 15 milímetros. Y en la situación actual que está la cuenca, no es nada, no es nada. Porque aparte, lo primero, al caer la lluvia, que primero tiene que caer, lo va absorbiendo el suelo, primero y después llena a las cuencas. Entonces, realmente estamos en un momento sumamente crítico. Y el pronóstico que habla de que recién en agosto vendrían esas lluvias, por un lado es confiable, porque lo hemos escuchado muchas veces en los últimos tiempos, por ejemplo, el periodo mayo-junio se había dicho que iba a llover, no llovió. Eso, por un lado, ¿es confiable ese pronóstico? ¿Y será suficiente la lluvia ahí, en todo caso? Cuando uno hace pronósticos o perspectivas a distintos plazos temporales, utiliza distintas herramientas y ve otras cosas. Las perspectivas trimestrales, que son climáticas, son a tres meses bloque, que hoy por ahí está la de junio, julio, agosto, en donde en toda la parte del sur, suroeste y litoral oeste, se está pronosticando que ese trimestre esté entre normal y levemente por encima de lo normal, lo mismo que en el noreste, hay una franja en el medio, que ustedes ven, que está publicado en la página del INUMED, está en lo que se llama climatología, pero que en realidad ahí lo que no tenés es genial, no tenés nada que te brinde predictibilidad a esa escala temporal. ¿Por qué se habla que las precipitaciones van a ser más en agosto? Cuando uno trabaja a escalas temporales tan largas, ve lo que está pasando en los océanos. Y bueno, en el Pacífico Tropical Central se está estableciendo el fenómeno del niño. Que eso está relacionado para nuestra región, en precipitaciones por encima de lo normal, o sea, más abundantes, sobre todo en la primavera. Entre agosto, septiembre, empiezan las precipitaciones más abundantes. Entonces, no es que las lluvias, lo que al comienzo te decía, bueno, las próximas dos semanas no hay eventos importantes de lluvia para paliar la situación en la que estamos. Sí, va a llover, cierta humedad en el suelo vas a conservar, pero son 10, 15 milímetros. Que no es que no llueva más, o también es por el contrario, no es que va a empezar a llover en agosto. No, vamos a tener eventos de precipitación en el suroeste, va a estar lloviendo. Lo que se espera es que esté por lo menos lo normal. ¿Qué pasa con lo normal? Vos lo hacés, funciona 50 años de climatología. Ahora, que llueve lo normal en una situación que venís con 9 meses de déficit, tampoco soluciona el problema, ¿no? Porque es lo normal, pueden ser 120 milímetros, pero venimos con un déficit de casi 800 milímetros en la región del suroeste. El criterio de normalidad está alterado. No es suficiente. Bueno, lo que pasa es que vos lo hacés normal, o sea, que esté por encima de lo normal, al histórico, que son 50 años de lo que llueve. Pero eso ya se desajustó todo. Se desajustó en esta situación. Nosotros el estudio que hicimos dentro de la facultad, digamos, en la zona del sur oeste del país, tomando los datos, es el último año desde abril, en mayo del 2022 a mayo del 2023, llovieron 500 milímetros, donde tiene que llover 1.100 más o menos. Entonces, es la peor de los últimos 53 años, la peor sequía en escala anual, digamos, en esa región, porque las otras zonas del país han salido con esta sequía continuada. Tuvieron su momento de crisis, pero fue notoriamente más transitorio, por lo menos. No, y la sequía, vos, no es que con un evento de lluvia salí, sino con una persistencia de eventos de lluvia. En el norte, el litoral, perdón, el noreste se fue saliendo, pero la región del sur oeste del país continúa todavía bajo definición de sequía. Y se sabe qué está pasando ahora, digo, más allá del factor niña, ¿no? Porque, en definitiva, el factor niña ha empezado a dejar de jugar, y para otras zonas del Uruguay no estaría afectando. Pero acá lo que uno ve es, ve pasar las nubes, las ve pasar cargadas, ¿no? Ahora mismo veíamos el plano y es como, esto siempre ha sido lluvia en algún momento, y no, y lo que termina ocurriendo es, pasa y no llueve, las nubes pasan, pero el agua no llega. Bueno, como decís, la niña, uno le podría echarle la culpa, hasta marzo. Lo que fue abril y mayo, o sea, ahí ya el fenómeno en el Pacífico tropical central ya no estaba, estábamos en una fase neutra, ahora se está desarrollando el niño, que más allá que se desarrolle en esa región, después tiene que acoplar el océano con la atmósfera, empezar a transmitirle al resto del mundo, o sea, que es esas las teleconexiones, que llega esa información. Lo que es de abril y mayo, realmente, que son temas, y lo que va de junio, que estamos esperando que terminen para investigar realmente, hay algunas líneas o sospechas o teorías, hubo un niño costero, muy intenso, en las costas del Perú, que se da muy intenso, que de hecho hay unas precipitaciones muy intensas ahí, que puede estar, puede haber estado afectando, digamos, la circulación hacia nuestra región. Eso es una hipótesis. Lo otro, lo que estamos viendo, es en altura, en la atmósfera en altura, hay una corriente en chorro, está muy zonal, o sea, circula muy bien de oeste a este, y no genera como ondas, esas ondas son necesarias a veces para que abajo genere como vórtices y potencia los sistemas de baja presión que puedan llegar hasta nuestras regiones, o sea, con sus frentes fríos asociados, que es lo que vos decías, era esa nubosidad, y bueno, eso se forma más en el norte, el sur de Brasil ha estado, las precipitaciones con otra baja se forman más en el norte del país y sur de Brasil, y las que vienen por el sur pegan coletitas acá en el sur, que es esta nubosidad que no da precipitación. Pero tú lo has dicho recién, hace unos días hubo un episodio de lluvias muy violentas en Río Grande del Sur, hasta hubo muertos y desaparecidos, en fin, algo que no querrí, que obviamente no queremos en Brasil, y no queremos acá, no queremos en ningún lado, pero llama la atención eso, que llueva tanto, tan cerca, y que no llueva nada acá. Pero como en Argentina, siempre que llueve en Buenos Aires, al día siguiente llueve en Uruguay, y eso no pasa hace cuanto. Y eso que el Río de la Plata está en temperaturas de superficie del mar bastante más altas, estuvo bastante más alta, o sea que eso es como una fuente de energía a veces cuando pasan los sistemas de convecto. Como un facilitador para que llueva. Facilitador como para darle la energía para que llueva. Hay humedad, hoy por hoy hay humedad en la atmósfera, que no es lo mismo que en verano, que realmente está muy, muy seca. Entonces, si me preguntás, ¿por qué? No lo tienen claro. Viste, capaz que uno estaba acostumbrado al por qué llueve, o cuándo llueve, o también la gente ahora, el por qué no llueve. Obviamente son temas de análisis. O sea, realmente estamos ante un fenómeno que más allá de que sea histórico, digamos porque no había ocurrido, tú hablabas del antecedente de los 53 años, realmente no se tiene claro de por qué se está dando. No, porque por lo general cuando vos realmente te pones a analizar, necesitas más información, necesitas que termine la situación. O sea, la situación que después vas seleccionando, porque la circulación de la atmósfera no es la misma en, o sea, el estado base, lo que era en enero, febrero, de lo que es abril, mayo o junio. Entonces, vas viendo distintas cosas. Esos son cosas que uno ve, digamos, un poco todos los días, pero evidentemente es para analizar. porque también no es solo que empiece a llover, es como decir, si no hubiera lluvia como del sur de Brasil acá ahora, sería un desastre. Porque es muchísima agua, son inundaciones repentinas, se generaría otro tipo de problemas. Y también hay que ir viendo, con esta crisis del agua, de hecho, bueno, la universidad ahora, la próxima rendición de cuentas, está dentro de los proyectos que plantea ser financiados. Esto, un conjunto de investigadores que se está presentando a un proyecto que nosotros llamamos Agua País, ¿no? Centrado en la cuenca de Santa Lucía. Porque acá no es solo si llueve, sino es como llueve, dónde llueve, después cuando llueve, qué pasa con esa cuenca, todo lo que es la gestión integrada de la cuenca de Santa Lucía para, bueno, poder trabajar en conjunto con el Estado, con las instituciones que están involucradas, para tener una mirada, bueno, cuál es el Estado base, digamos, qué es lo que sabemos, integrarlo todos, porque es el conocimiento un poco de todos, y, bueno, poder brindar esa información, ese conocimiento a la sociedad y tomadores de decisión, ¿no? Algo que plantea el documento de tendencias climáticas del NUMED para junio, julio, agosto, muestra un país todo rojo y esto significa que vamos a tener temperaturas por encima de lo normal durante el trimestre. Sí. ¿Esto cómo puede afectar en esta situación de crisis hídrica? Bueno, si lo ves del... Podés saber según desde dónde lo veas. Si tú lo ves... Porque la crisis hídrica está en el sur, o sea, no afectaría tanto a la generación de energía hidroeléctrica, porque, bueno, en el norte y sur de Brasil el salto grande debe estar con buenos caudales, ahí desconozco. Entonces, cuando vos las temperaturas estén por encima de lo normal, va a ser menor consumo energético en esta época del año. Si yo me paro para el lado del agro, hay cultivos que realmente no se ven muy favorecidos cuando vos tenés un invierno que no es tan frío, porque hay cultivos que precisan horas de frío. Entonces, es como todo... Si vos lo ves, a veces, desde Salud, me estaban consultando, porque hay como mucho virus, entonces decían, bueno, las temperaturas altas, a veces, y la humedad pueden transmitir que ahí es como clima y salud que pueden estar influenciando en ese vector de transmisión. Y, bueno, ¿cómo puede afectar? Depende de dónde estés parado, pero en la proyección, sí, porque ahí es más clara la señal con respecto a la temperatura en esta época del año de lo que son los océanos. Hay una sequía muy grande en Europa y no logro entender esto, es decir, ¿estamos ante un fenómeno regional, puntual, acá en el sur del Uruguay, porque está lloviendo en Río Grande del Sur, por ejemplo, o estamos en un fenómeno global donde hay sequías en muchos rincones del planeta? La sequía en Europa, por ejemplo, no tiene precedentes, es enorme, digamos. A ver, el tema, ahí, en Europa, es otra cosa, ayer estábamos mirando, el Atlántico, el Océano Atlántico Norte está excesivamente caliente, de hecho, ahora que empieza la época de huracanes, el Servicio Meteorológico Inglés está advirtiendo de que va a haber como más potencial de generarse huracanes, pero del lado oeste, o sea, del lado más europeo que por lo general se forman, más vienen desde el Caribe, etcétera, lo cual eso también tiene asociado, va a tener asociado a precipitaciones. Entonces, responde a distintas variables y modos de variabilidad. Si uno lo quiere, mirá, todavía no se han hecho estudios, por lo menos no he visto de la sequía de Europa, es atribución al cambio climático, ¿no? Porque es eso, esto se está dando por el cambio climático, hay metodologías y estudios que uno hace atribuciones al cambio climático. La sequía nuestra o de esta región y de estos años, los estudios han dado que no sería atribuible al cambio climático, es parte de la variabilidad climática. ¿Sí? Si, por ejemplo, fue atribuible al cambio climático, o sea, su intensidad, etcétera, una ola de calor que tuvimos en noviembre, que realmente fue muy cálida, que si no estuvieses dentro de lo que es cambio climático no hubieses llegado esas temperaturas en esa época del año, la duración, etcétera. la sequía no se ve nada que no lo puedas atribuir. Desconozco que, digamos, la sequía ahora de Europa sí sería atribuible o no al cambio climático. Tal vez lo están estudiando, eso no lo sé. Tenemos una película incierta para el corto plazo y el mediano plazo. ¿Qué podemos esperar o con cuánta precisión podemos dar la imagen de a partir de agosto, septiembre y los próximos ciclos que se den de niña y niño? Los ciclos de niña y niño no son tan periódicos de lo que nosotros les llamamos periódicos. No son planificados. Tres años consecutivos de niña y no es siempre hay un niño y tiene una niña, etcétera. Sí, se espera que este año realmente termine como un año niño, o sea, con temperaturas por encima normal en el Pacífico y eso está asociado a precipitaciones mayores de lo normal en nuestra región, sobre todo en primavera, ¿sí? En primavera. O sea, que por ahí podés cerrado el año tal vez, no estoy diciendo que sea así, lo empiezas con una sequía extrema y lo podés terminar con precipitaciones o inundaciones, precipitaciones muy por encima de lo normal, lo cual te da lo que es la variabilidad anual y dentro del año, ¿no? O sea, lo que podés llegar a ocurrir. Ahora, entre julio y agosto se espera que se empiecen a normalizar las precipitaciones. Yo te digo, que empiece a llover por lo menos los 120, 110 milímetros que uno espera normal dentro de un mes. Si eso va a solucionar el problema del agua potable, no lo sé. Pero hay un margen de error en esa proyección porque también se esperaba para meses anteriores que hubiera más. En toda proyección hay un margen de error por una proyección a futuro, siempre tenés variables ahí, siempre tenés incertidumbre. ¿Ese margen de error es más alto que el que habitualmente había con anterioridad? Digo, porque para junio ya se pronosticaban que medianamente iba a empezar a normalizarse el proceso de lluvias y eso no ocurrió. Sí, es cierto, pero nosotros no hacemos a mes, ¿sí? Las perspectivas, es más, tres meses o después tenés dos semanas o el pronóstico del tiempo, ¿sí? Entonces vos tenés que esperar como a mes, bloque, digamos, de alguna forma. Y por eso en las perspectivas se da, vos le atribuís probabilidades a terciles, ¿sí? Ahí tenés el error, digamos, a ti. Ninguno de los terciles está con cero probabilidad y uno con cien. Eso no lo vas a ver ni acá ni en ninguna parte del mundo. Claro. Entonces vos le atribuís probabilidad de ocurrencia a esos terciles que son rangos de precipitación, ¿no? Entonces, creo que lo que va, Ana, y a ver si, que me parece que se mete la cuestión, también la discusión política que estábamos teniendo sobre, digamos, si lo que llovió puede haber sorprendido a las autoridades o no, o estaba dentro de las previsiones que más o menos tuvimos. A ver, en las predicciones que veníamos siempre se venía por debajo de lo normal. En un escenario que vos lo venís teniendo después ejecutado de que realmente se dio, que venís con déficit después a una escala más chica, vos siempre tenés que prepararte un poco para el peor escenario, ¿no? O sea, y todo tiraba para ahí. O sea, que sí, esas informaciones, no podés decir a tres meses van a llover, no sé, 352 milímetros, eso no, es una información que no te la va a dar nadie más allá del conocimiento que tenga, porque es imposible, ¿sí? Darlo cuantificado, si vos ves las perspectivas climáticas de cualquier parte del mundo, te dice, en función de su clima. Pero tomando en cuenta, perdón, justamente hacia dónde apuntaban los informes, los informes no se vieron sorprendidos. Los informes nunca apuntaron a que llueva por encima o con un sesgo muy marcado que llueva bien lo normal. O cerca de lo normal. Cerca de lo normal, pero no, cerca de lo normal. era eso como mucho. Y hubo muchos informes de estas perspectivas estacionales en donde la región sur, porque en verano la región sur pierde también predictibilidad con el fenómeno de la niña. En realidad no tenías predictibilidad. Hay veces que no tenés predictibilidad, o sea, no tenés de dónde agarrarte para hacer un pronóstico a esas escalas. Los pronósticos fallan 24 horas muchas veces, no van a fallar tres meses. Sí, son distintas técnicas y hoy por hoy, una cosa que uno ve también en el pronóstico diario, y lo podés chequear, lo podés chequear la gente, hay dos grandes centros que generan modelos de atmósfera para el pronóstico, uno es el centro europeo y otro es de americano. Vos o sea, ponés la imagen, si quieren lo ponen en el windy, de un modelo y del otro y más allá de los dos, tres días, son totalmente diferentes. O sea, los modelos ya no saben ni ellos mismos qué hacer porque realmente hubo una época que generaban y vos veías lluvia y decís pero esto y lo veías a la próxima corrida y la desarmaba totalmente. Hoy hay uno de esos dos modelos que sea más favorable a nuestras expectativas. No, Igual tenés que preparar para el peor, señor, no para el mejor. Por eso, yo para, bueno, para rezarle. Digo, ahí, cuando tú haces las perspectivas a dos semanas que son otras técnicas, bueno, no me importa si es el jueves o el viernes, quiero el acumulado que ahí hay muchos que diferían muchísimo. De repente uno te daba en la cuenca 85 milímetros y otro te daba 10 en 10 días. O sea, son cambios muy importantes a esa escala. hoy se están digamos acompasando más y bueno, eso es lo que estamos tratando de ver, hacer más el pronóstico semanal, digamos, porque hoy por hoy esa es la información que precisa OSE para su gestión de cuenca, ¿no? O sea, si va a llover en agosto, pero hoy la crisis es hoy y ahora, entonces, viene por ahí. Madeleine Renón, doctora necesaria de la atmósfera, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un...